¿Cómo les va a todos? Muy bienvenidos a este nuevo video. No tenemos avances para mostrarles todavía, estamos preparando unos nuevos videos pero no tenemos nada armado y con Pablo estuvimos hablando y dijimos ¿por qué no hacer partícipe un poco a los suscriptores en los nuevos videos? ¿Y cómo haríamos esto? Se nos ocurrió que por ejemplo quienes nos miran generalmente o son rodanteros o participan porque son apasionados aunque no tengan un motor común, aunque no tengan una casa rodante pero lo sueñan, lo anhelan o simplemente por hobby porque les gusta ver cómo las demás personas viajan o cómo vive un rodantero o cómo vive alguien que está en este tipo de vida de estilo libre. La forma en que queríamos hacer los partícipes es pedirles simplemente que nos dejen en la caja de comentarios aquí abajo del video de dónde son, si tienen motorhome, si tienen casa rodante, si tienen un camper, si tienen un remolque chiquito, si tienen una de las famosas gotitas, si no tienen nada pero les gustaría tenerlo, si ya han viajado los que tienen experiencia en viajes, si han recorrido el país, si han hecho solamente viajes vacacionales o por ejemplo si lo disfrutan en familia, si viajan solos, si viajan con sus mascotas. Quisiéramos que nos comenten también aquí abajo cuántas personas de las que nos miran, de las que ven nuestros videos están esperando que pase la cuarentena y que habiliten los viajes para vehículos recreativos. Bueno, va a seguir Pablo y les va a pedir o les va a contar un poco cómo, como yo se los adelanté, cómo hacer los partícipes y les va a contar qué haríamos en el siguiente video después de que ustedes nos dejen todos los comentarios en este. Bueno, la idea de esto es, como les contaba Wally recién, un poco compartir experiencias entre todos. Bueno, entonces en la caja de comentarios les vamos a pedir que nos dejen su nombre, que nos digan de dónde son, localidad, país, que nos digan en qué están viajando, con quién están viajando, si con sus parejas, con su mascota, solo, nosotros por ejemplo, ya en otros videos lo hemos presentado. Dingo, vení. Bueno, él, ya lo han visto en algunos videos, es nuestro tercer viajero, así que los invitamos a que nos digan en qué viajan, con quién viajan, obviamente, los que pueden viajar en países que en donde se puede viajar, los que están en países como nosotros aquí en Argentina y que no se puede viajar, obviamente nos van a contar experiencias ya de viajes anteriores. Algo muy, pero muy importante es que le den me gusta a este video. Cada vez que usted le da me gusta, YouTube lo muestra más, así la gente va a interactuar más y vamos a dejar más comentarios. Lo que les pedimos también es que dentro de los comentarios que vayan haciendo otros usuarios, podamos ir dejando algún comentario sobre las respuestas de otros para hacer una interacción mejor entre cada uno de los miembros de esta comunidad tan linda que hemos formado. Le vamos a pedir también que estén muy, pero muy atentos, porque todo lo que ustedes nos dejen, en un próximo video vamos a hacer lectura de algunos de los mensajes, de la gran mayoría, si son muchos haremos uno o dos videos, entonces los vamos a invitar a que estén muy atentos al canal. Bueno, era simplemente eso, era decirles que esperamos muchos, muchos comentarios para que en el próximo video, como dijo bien Pablo recién, empecemos a leer y lo vamos a nombrar, así que estén atentos porque lo vamos a nombrar, vamos a leer en qué viajan, si viajan en familia, si bajan por vacaciones, si lo usan para alejar permanentemente, quienes estén viviendo, porque mucha gente vive en sus motocomos, en sus casas robantes, y que nos cuenten su experiencia también. No se olviden de poner de dónde son, nombres, si quieren apellido, si no quieren no importa, y un poco contarnos qué es lo que hacen o para qué utilizan su motocón, su camper, su rodante. Queremos conocernos mejor, y la mejor forma de conocernos es conversando entre nosotros. Hemos ido comentando todo, desde el proyecto, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dentro de lo que podemos y de lo que sabemos. Así que ahora queremos que esto sea un y de vuelta, y que ustedes también nos cuenten un poco de su historia para poder conocerlo mejor. Bueno, simplemente era esto, en este video es muy cortito, es muy simple, pero esperamos muchísimos comentarios, lo volvemos a repetir, porque más comentarios vayas, más lo muestra YouTube, y más comentarios de otros nuevos suscriptores van a llegar también. Y no se olviden de ponerle me gusta y activen la campanita para que les recuerde YouTube cuando subimos el próximo video en el que los podamos nombrar. Así que, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.